¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver otro sintetizador nativo de EFOS Studio, el cual se llama Fruity DX10. Este es un sintetizador polifónico de 8 voces que aplica lo que es la síntesis de frecuencia modulada, así como lo hace Citrus. Nada más que digamos que este plugin está mucho más sencillo de operar, pero aún así aplica ese tipo de síntesis. Bien, lo primero que vamos a ver es obviamente la interfase que ha cambiado desde EFOS Studio 12. Si ustedes todavía utilizan una versión anterior a la 12, pues van a tener una interfase diferente. Pero bueno, entonces el sonido principal que tenemos es este, ¿no? El sonido default. Nosotros podemos modificar el sonido con estos parámetros y estos envelopes de aquí. Es muy sencillo. Si ustedes quieren ocultar el teclado, simplemente pongan aquí ese cursor y lo arrastran hacia arriba y listo. Perfecto, entonces vamos a ver estos controles que algunos no tienen los nombres completos. Por ejemplo, aquí donde dice Wave o WAP o lo que sea, es Waveform o La Onda. Esto lo que hace es añadir brillo al sonido en general que estamos trabajando. Como pueden escuchar. Luego tenemos el control de pitch con el coarse pitch. Lo que hace este knob es subirte lo que es el pitch tres octavas o tres octavas ese bajo. Luego tenemos lo que es el Elephant Rate. Esto es básicamente la velocidad del vibrato. Y esa es la cantidad del vibrato. Ahí podemos escuchar que ya está actuando. Perfecto. Una vez que vimos los controles principales de la sección miscelánea, podemos bajar a la amplitud. Que aquí controlamos básicamente el volumen general del sonido. Con lo que es el ataque, decay y release. No tenemos sustain realmente aquí. No es tan completo, por ejemplo, como la sección que tenemos en el 3-Times Oscillator. Para modificar lo que es la amplitud. Pero bueno, nos permite hacer todavía bastantes cosas. Luego tenemos dos secciones de modulación. Modulación 1 y modulación. Aquí tenemos la modificación del pitch con el coarse pitch. Aparte del coarse pitch, tenemos el fine pitch. Que es un ajuste más específico con lo que es el pitch. Modificando lo que es el coarse pitch y el fine pitch, van a obtener luego resultados a la hora de modificar el sonido. Como pueden escuchar ahorita. Seguimos con lo que es el modulation velocity. Abreviado como velocity sensitivity o sensitividad, supongo. Después tenemos lo que es el pass through. Este knob que tenemos aquí, básicamente mezcla lo que estamos haciendo con la modulación 1. Con el output principal aquí en misceláneos. Esto también modifica como apreciamos el sonido. Y luego aquí abajo tenemos pues un envelope. Que tenemos un parámetro diferente que es el init. Este de aquí. Tenemos el time, sustain y el release. Opera algo similar con lo que es el ataque decay sustain. Solamente que lo que es el init pues nos deja mover digamos el punto que tenemos aquí en el ataque. En vez de que los tiremos, cuando añadimos el ataque hacia la derecha por ejemplo, lo sube. Aquí nos permite pues conseguir ya los sonidos metálicos pues muy característicos de lo que es la frecuencia modulada. Y pues tenemos básicamente los mismos controles para lo que es la segunda modulación. El coarse pitch, el fine pitch y el velocity de la modulación. Y también aquí abajo tenemos los mismos controles con un mismo envelope que también podemos modificar. Bien, en general para hacer un sintetizador tan sencillo, tan pequeñito, pues es bastante poderoso. Si ustedes realmente quieren darse una idea de todo lo que puede hacer este sintetizador, denle clic derecho aquí en estas flechas para que puedan ver todo el menú de presets que tenemos aquí. Yo sí les recomiendo que prueben el Frui DX10. La verdad yo antes no lo utilizaba, pero desde que empecé pues a descubrir su potencial, empecé a utilizarlo rápidamente. Yo soy Erick, espero que les haya gustado este tutorial. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Espero que se puedan suscribir. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!